Por las calles del Barrio fue caminando Álvaro, un pachuco locochón Conocido por su aflicción Pues ya andaba bien malías Por las penas de su pesadilla Y buscando cura se encontró Algunos patos boreando Al Alba, Al Alba, Alvaro Buscando jale y el polvo Al Alba, Al Alba, Alba Subtitulado por Jnkoil